Bueno, quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros compañeros, a nuestros colegas del Ministerio de Defensa porque estamos muy contentos, estamos presentando hoy el minisitio del Modelo Integrado de Planación y Gestión que va a ser una herramienta muy útil para que todos podamos tener la suficiente información, el conocimiento y que podamos cumplir nuestro rol en el Modelo Integrado de Planación y Gestión. Vamos a tener infografías, vamos a tener videos, están las siete dimensiones que involucran este proceso y que además quiero invitarlos a todos a que lo conozcan, a que lo utilicen. Estoy seguro que será muy útil para nuestras funciones diarias, incluirá también tableros de control que estoy seguro nos permitirán tener un seguimiento paso a paso de los compromisos que tenemos todos como funcionarios del Ministerio de Defensa con el MIPG. Así que bienvenidos, utilícenlo y por supuesto toda la retroalimentación bienvenida. Vamos a seguir mejorándolo, vamos a seguirlo fortaleciendo, espero que sea de utilidad para todos.